¡Qué pasa, chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth. Esta temporada vamos a ganar un montón de objetos, aparte por las recompensas de temporada, obviamente, como con los envíos, que ganaremos un montonazo de objetos, pero no solo eso, sino que vamos a tener algunas recompensas especiales en el bar, al menos tres, y la primera ya salió hace un par de días. Seguro que muchos de vosotros ya la habéis recogido, pero bueno, aquí lo tenéis para aquel que se la haya saltado, y un par de cositas más que os quiero contar en este vídeo realmente interesantes. Vámonos para el bar, que hoy hay regalito especial en el bar, ¿vale? Hoy hay regalito especial en el bar. Vamos a entrar al bar, ya os dije que, como es el cuarto cumpleaños, ¿vale? De Last Day, ha sido hace poco, nos dijeron que iba a haber celebración, y que ya os dije que podía haber regalos, ¿vale? Durante la temporada. Por eso el regalo que nos dieron, si os acordáis, bueno, aquel regalo que me llegaron al buzón, que ahora mismo ya, de aquello ya no sé que me quedará. Ya os acordáis que nos dieron como tres pavos, nos dieron un resucitador, de esto, nos dieron varias cositas, ¿vale? Si os acordáis. Pero os dije, cuidado, que en la temporada 15 pueden llegar más cosas, ¿vale? Y van a llegar más cosas, no solo la de hoy, ¿eh? Por eso, de hecho, el primer día os dije que estuvierais atentos, que de vez en cuando fui revisando las afueras del bar y la parte de dentro, ¿vale? Porque van a ir dando cosas a lo largo de la temporada. Vámonos para acá dentro. Este. ¿No os habéis dado cuenta que este tío sí me está cantando? Que el tío... Mira, me atraviesa además, debe ser un fantasma, pero... Pero bueno, ahí está. Vamos para acá. Tenemos aquí, cuidado, la tostadora. Todavía sigo sin saber para qué sirve la tostadora. Ya veremos a ver, pero bueno. Este, mira, Michael Jackson. Está como Michael Jackson, ¿eh? Con las puntitas así inclinadas para adelante, ¿eh? Mamma mía. Como Michael Jackson, igual. Aquí está la gente bailando. Estaba pensando... Uy, eso no puede ser nada bueno. Ahí están hablando los tíos. A ver qué nos dicen. A ver, he tirado esa cosa de metal a un montón de basura para que nadie se tropezara con ella. Así que... Así que ahora podemos llevarnos mucha más cerveza. Hasta ha sacado la basura, que he considerado. ¿Vale? Ha tirado algo a una... A un... Hay un sitio ahí de un... A un sitio de metal, ¿vale? Ha tirado ahí algo fuera, ¿vale? Pues vamos a ir a buscarlo, a ver qué es lo que han tirado, ¿vale? Aquellos que estéis buscando el todoterreno, seguramente agradeceréis bastante este pequeño regalito. Lo ha tirado fuera, ¿vale? No es aquí. Aquí es donde subimos esto. Ahora saldremos fuera y lo veremos. ¿Vale? Pero bueno, siempre cuando entréis, buscad todo, ¿vale? Vamos a salir fuera. Si no me equivoco... Si no recuerdo mal... Esto era en el lado izquierdo, si no me equivoco, ¿vale? Por aquí. Y según salimos... En el lado izquierdo... Bueno, de aquí ya hacia arriba. Si no recuerdo mal, estaba aquí, ¿vale? Si no recuerdo mal. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Muchos se van a llevar una alegría, ¿eh? Muy contentos aquellos que... Vamos a buscar aquí. Aquellos que estéis buscando el todoterreno porque esta recompensa es recibida. Sí, efectivamente... ¡Espera que no se ve! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera que la escupo! ¡Que no me sale! Ahí está. Joder, que no me... Se me había quedado aquí atragantada, ¿eh? Se me había quedado aquí atragantada. Vale, pues aquí la tenéis. Transmisión del todoterreno gratis. ¡Ojo! Muchos se van a poner súper contentos. Creo que la mayor parte de jugadores se van a poner súper contentos. Porque una transmisión del todoterreno es realmente valiosa. Así que hay que estar atentos, chicos. Da igual porque seguro... Yo os lo voy a traer aquí. Os lo voy a ir contando siempre que haya alguna de estas cosas. Pero... Estad atentos por si acaso. Algún día a mí se me pasa algo. Eh... Y no me doy cuenta. Aunque yo intentaré estar atento e ir dejando todo, ¿vale? Para que... Para que no salte en nada. Sobre todo si es algo tan valioso como una transmisión del todoterreno. Hemos recogido... Ah, vale. Hemos recogido hasta ahí justo. Me falta una más. ¡Aquí! Aquí está. Zombie sticks. Zombie sticks. Que esto imagino que irá al buzón, ¿no? Los zombie sticks. Esto irá al buzón. Lo que yo no sé si le pondrán un contador. Un gusto adquirido. Me da rabia porque si lo dejo aquí no ocupa nada. Pero claro. Alguien tiene que sacrificarse, ¿verdad? Malditos. ¿Verdad? A mí... A mí me gustaría dejarlo aquí, ¿eh? A mí... Me gustaría dejarlo aquí. Pero yo por vosotros... Hago lo que sea, ¿eh? Intento darle a pinchar, pero mi... Mi cerebro tira para atrás, ¿eh? Del brazo. Dice... No, no, no. No recoges nada del buzón, por favor. Gusto adquirido. Deberían dejármeme volver a meterlo en el buzón. Si no me gusta, debería dejarme meterlo... En el buzón otra vez. Pero... Ah, ya, espérate. Que irá en tierra, ¿no? Ah, claro. ¿Qué va en tierra? Pues en tierra buena suerte. Ah, mira, tengo hueco aquí en tierra. Pero... ¿A qué es debido esto? Bueno, bueno, bueno. Bueno, si tengo hueco. Si tengo hueco aquí... Ah, bueno, porque aquí tengo un huerto, ¿no? Para poner las bombas estas. ¿Qué decir? Que cabrá algo aquí dentro. Si tiene para abrir... ¡Toma! Dos huecos extra. Dos huecos extra. ¡Sí, rico! ¡Sí, rico! ¡Sí, rico! Vamos, y podemos hacer comida. Y podemos hacer comida. Yo voy a guardar ahí... Un par de martillos ahora aquí, por ejemplo. Vamos a empezar a hablar. Toma un par de martillos. Ahora, dos huecos extra. Toma un martillo aquí y otro martillo aquí. Ahora. ¡Eh! 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 ¡Mierda! Solo ganó un hueco. Bueno, si cocino un algo... Los filetes van para los perros. Pero tengo, creo que quedará bastantes. Por no sacar otra cosa. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Ponemos aquí 20 filetes. Venga, pon ahí 20 filetes. ¿Qué haces? Bueno, aquí... 20 filetes. ¡Eh! ¡Míralos! ¡Míralos, eh, qué ricos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, 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 mira! Es muy bonito. De vez en cuando vamos a asar cosas solo por el placer de asarlas, eh. De hecho, si quieres cocinar cosas, ya no tienes que usar la hoguera. Que siempre la puedes tener haciendo carbón. ¿Vale? Y... Y si quieres cocinar algo, pues lo haces en la barbacoa. De tal forma, espero que se funda eso. Y le meto... Y le meto un pavo, eh. A ver qué pasa. Toma un pavo. Ahí no sale nada, ¿no? A ver ahora. Plip. Nah, salen filetes. Da igual lo que pongas. Tú por ahí lo que quiera que yo aso filetes. A lo mejor, todo lo convierte en filetes. Tú le traes un pavo, te lo cortas y te hace filetes. Te traes unas zanahorias, te las cortas y el filete. Luego te las pegas y todas juntas para que parezca un filete. Y te le metes filetes en todo. Bueno, ya lo veis. Una transmisión gratis. No está nada mal. Esta barbacoa está bastante guay, ¿vale? Podemos cocinar cosas. Podemos guardar ahí algún objeto. Al menos es algo más de almacenamiento. Pero sobre todo podemos cocinar aquí y dejar las hogueras simplemente para el carbón. Y así que no paren nunca de estar haciendo carbón para aprovechar el combustible. Pero os quería contar otra cosita, ¿vale? Hay gente que está teniendo un pequeño bug, un pequeño fallo. Y no le está dejando usar las raciones en el granero antiguo. Si no vais a usar raciones no os afecta para nada. Pero si queréis usar raciones tenéis que tener en cuenta una cosa. Y es que si vais a hacer el granero no podéis dejar al personaje caminando cuando todavía está la cuenta atrás del granero. Pero imaginaos que aquí le queda una hora. Bueno, ahora que le quedan tres horas. Si yo la dejo caminando y digo, bueno, luego dentro de tres horas me conecto. La cuenta atrás del granero ya se habrá terminado. Y ya puedo entrar y volver a limpiar el granero. Si hacéis eso, si dejáis al personaje caminando cuando la cuenta atrás está todavía disponible. Y cuando llegáis allí la cuenta atrás ya se ha terminado. Cuando limpiéis el granero y salgáis ya nos va a dejar usar las raciones. Si queréis usar las raciones lo que tenéis que hacer es esperar a que se acabe la cuenta atrás. Y ya después de eso entrar. Lo que podéis hacer es si queréis dejar al personaje caminando. Le podéis dejar caminando alguna de las zonas cercanas. A la arboleda de pinos o a la gasolinera. Vale, le dejáis caminando para allá para ahorrar energía. Y luego cuando os conectéis ya simplemente le tendrías que dejar corriendo hasta aquí. Pero ya una vez que hubiera acabado la cuenta atrás. Ese es el motivo de por qué algunos de vosotros no os está dejando usar raciones. No dejéis al personaje caminando hacia el granero cuando todavía queda la cuenta atrás. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos. Y ya sabéis que aquí lo más importante es superpintarse y bellezarse. ¡Gracias!